Padre. Se trata pues de un gurudeva en el sentido más completo de la palabra. Nuestro encuentro fue muy singular, este ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el gran yoguín y como queriendo recriminarme dijo, Ustedes están vulgarizando la doctrina. Es obvio que quiso referirse a la divulgación del maituna, sexo y yoga, entre los profanos. En modo alguno permanecí callado. Mi respuesta fue franca y sincera, como quiera que pertenezco a la fraternidad viril, no podía ser en otra forma. Me pronuncié en forma enérgica diciendo, Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan aquí ante todos y dentro de este recinto. Empero el gurudeva Sivananda como quiera que es enemigo de toda disputa, prefirió sentarse en la sagrada posición búdica y sumergirse luego en meditación profunda. Sentía la mente del yoguín dentro de mis propias reconditeces, este hombre buceaba, escudriñaba, exploraba en mis más íntimas profundidades. No hay duda de que Sivananda quería platicar con mi real ser, cuyo nombre secreto es Samael y lo logró. Asombrado, no pude menos que exclamar, Sivananda, tú eres un verdadero Samyashin del pensamiento. El gurudeva lleno de éxtasis se levantó y me abrazó, había comprendido el planteamiento revolucionario de nuestra doctrina, y exclamó diciendo, ahora sí estoy de acuerdo contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras. Después añadió, yo conozco tu madre, refiriéndose a mi madre divina particular, la he visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies. La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque no caben en este capítulo. Practiquemos con la runa, Is, y meditemos en la Divina Madre Kundalini. Practica. En posición de pie firmes levantemos los brazos para formar una línea recta con todo el cuerpo y después de orar y pedir ayuda a la Madre Divina, cantemos el mantra Nis Is Asi. I, S, 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 I, S, 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 S. Alargando el sonido de las dos letras y dividiendo la palabra en dos sílabas. Is Is. Después acuéstese el estudiante con el cuerpo relajado y lleno de éxtasis, concéntrese, medite en la Madre Divina. Capítulo 8, El Huevo Cósmico. Einstein el famoso autor de la teoría de la relatividad, a principios de este siglo XX, concibió en su mente genial un universo curvo, finito, cerrado como un huevo. Todavía nos viene a la memoria aquella exclamación terrible a ese hombre extraordinario cuando dijo, El infinito tiende a un límite. Nadie ignora que más tarde Edwin Hubble descubrió con infinito asombro en el famoso observatorio de Monte Wilson que todas las galaxias que pueblan el espacio infinito se alejan a velocidades fantásticas unas de otras. Este hecho en sí mismo es innegable, desgraciadamente Georges Lemaitre, no supo comprenderlo y buscando causas llegó a conclusiones equivocadas. Si el universo está en continua expansión explicó en forma absurda es porque un día hizo explosión, a partir de un centro, de un átomo primitivo. Lemaitre con sus cerrados cálculos creyó firmemente que este núcleo primitivo, original, tenía un diámetro exiguo, pequeño, insignificante. Tan sólo la distancia de la Tierra al sólo sea 150 millones de kilómetros. Ciertamente minúsculo hablando proporcionalmente, imaginemos siquiera por un instante el espacio infinito. Tal núcleo primitivo tendría según Lemaitre una densidad espantosa tal, que la proximidad misma de los átomos elevaría la temperatura como es natural a centenares de millones de grados sobre cero. A esta temperatura inconcebible, según tal teoría, la energía atómica liberada sería tal y la radiación cósmica tan intensiva que todo terminaría por dislocarse y entonces sobrevendría la explosión profunda como la erupción de un espantoso y terrible volcán. Maravilloso todo esto, pero, ¿quién puso este huevo cósmico? ¿Qué existía antes? ¿Por qué la cósmica explosión tendría que realizarse en determinado instante matemático y no antes ni después? ¿Dónde está el fundamento de tal teoría? ¿Quién fue testigo presencial de tal hipótesis? Nosotros los gnósticos comprendemos a fondo que las galaxias se alejan unas de otras y eso está ya demostrado, pero esto no significa forzosamente que todas ellas hayan partido de un mismo núcleo. Einstein dijo. La masa se transforma en energía. Y todos los sabios del mundo se inclinaron reverentes ante esta tremenda verdad. También dijo el gran matemático. La energía se transforma en masa y nadie pudo refutar este postulado. No hay duda de que energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Estos sabios postulados vienen a demostrarnos que la masa de todos los universos es eterna e inmutable. Desaparece aquí para reaparecer allá, en una especie de flujo y reflujo, actividad y descanso, día y noche. Los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren. Dejan de existir para transformarse en energía y luego resurgen, renacen, cuando ésta cristaliza nuevamente en masa. En la cuenta retrospectiva de todos los siete cosmos que bullen y palpitan en el espacio infinito, no existe una hora cero raíz, común para todos en conjunto. Aclaro, al decir raíz común en este caso concreto, me refiero al concepto tiempo como hora cero. Esto no significa que neguemos la hora cero absolutamente. Esta existe en particular para cada universo. En el estado precósmico normal para cualquier sistema solar. En otras palabras, diremos que cada sistema solar del inalterable infinito, tiene sus maambantaras y pralayas, es decir, sus días y noches cósmicas, épocas de actividad y reposo. En esta galaxia en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, existen millones de sistemas solares y mientras unos se encuentran en su hora cero, otros están en plena actividad. Los tiempos de actividad y reposo, días y noches cósmicas, se repiten también en el hombre y en el átomo, en todo lo que ha sido, es y será. Los científicos modernos tratan de explicar todas estas cosas a partir únicamente de las leyes naturales. Resulta ciertamente ridículo querer excluir los principios inteligentes de tales leyes. Cada mundo del espacio estrellado posee su FOAT, que es omnipresente en su propia esfera de acción. Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente que existen tantos FOATs, como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación. Existen millonadas, billonadas y trillonadas de FOATs, estos en sí mismos son fuerzas conscientes e inteligentes. Realmente los FOATs son los constructores, los hijos de la aurora del Mahambantara, día cósmico, los verdaderos creadores cósmicos. Nuestro sistema solar traído a la existencia por estos agentes está ciertamente constituido por siete universos paralelos. FOAT, pues, es el poder eléctrico vital personificado, la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en nuestro mundo tridimensional como en los universos paralelos de las dimensiones superiores e inferiores. FOAT, es el verbo hecho carne. El mensajero de la ideación cósmica y humana, la fuerza activa en la vida universal, la energía solar, el fluido eléctrico vital. FOAT, es llamado el que penetra y el fabricante porque mediante los punta da forma a los átomos procedentes de la materia infieme. En el FOAT, se hallan ocultas las matemáticas, el ejército de la voz, la gran palabra. Cualquier explicación sobre la mecánica cósmica que excluya el noumeno tras el fenómeno, el FOAT tras de cualquier cosmogénesis, resultaría tan absurda como suponer la aparición de un automóvil por generación espontánea producto del azar, sin fábrica especial, sin ingenieros, sin mecánicos, etc. La trayectoria de las galaxias jamás indica que éstas tengan su origen o punto de partida original en un núcleo tan reducido como el huevo hipotético del emaitre. Como prueba de esto tenemos que el ángulo de dispersión varía siempre entre 20 y 30 grados, o sea que pueden haber pasado a enormes distancias del supuesto centro. Capítulo 9, El Oráculo de Apolo. Después de los regios y sacros funerales de Polidoro, el épico guerrero caído gloriosamente entre los guilmos y las rodelas en cruenta batalla, Emias el troyano con sus naves y su gente se hizo a la mar borrascosa y tremebunda y no tardó en llegar a la tierra de Delos, lugar de tantas tradiciones hiperbóreas, donde ardiendo con la llama de la fe, consultó al oráculo de Apolo sabiamente construido en la dura piedra. Heródoto, en el libro 4, capítulos 32 y 32, cuenta que los hiperbóreos, viejos antecesores de los lémores, enviaban periódicamente a Delos, sus ofrendas sagradas, envueltas en paja de Fromentún. Tales ofrendas venerandas tenían bien marcado su sagrado itinerario. Pasaban primero al país Estitía y después iban caminando hacia Occidente hasta el mar Adriático, ruta igual a la que seguía el ámbar desde el Báltico hasta el caudaloso río Po, en la península itálica. Los dodenos eran los primeros que recibían las ofrendas hiperbóreas entre los griegos. Bajaban luego éstas desde Dodona hasta el Golfo Báltico y continuaban después hacia Ubea, y Caritía. Cuentan viejas leyendas que se pierden en la noche de los siglos, que estas sacratísimas ofrendas nórdicas, continuaban su viaje desde Caritía sin tocar en Andros y que desde este lugar los catecúmenos las pasaban a Tenos y luego a Delos. Los Delios, añaden sabiamente que, los hiperbóreos tenían la costumbre bella e inocente, de enviar sus sagradas ofrendas divinales por manos de dos vírgenes deliciosas e inefables. Una de éstas se llamaba Hiperocha y la Odisea la otra. Dicen las sagradas escrituras que, para cuidar de estas santas mujeres tan deliciosas y sublimes, cinco iniciados o perperes, las acompañaban en su peligroso y muy largo viaje. En Pero, todo fue inútil porque aquellos santos varones y esas dos sublimes civilas fueron asesinados en la tierra de Delos cuando cumplían con su misión. Muchas núbiles doncellas preciosas y bellas de la ciudad, llenas de dolor se cortaron el cabello y depositaron sus ensortijados bucles en un luso sobre el monumento alzado en honor de aquellas sagradas víctimas que se decía vinieron acompañadas por los dioses Artemisa y Apó. Reverendísimo lugar al que llegó Enías. Delos. Lugar de arcaicas leyendas hiperbóreas que se esconden como piedras preciosas en el fondo profundo de todas las herades. Y prosternado en tierra, mordiendo el polvo de los siglos, invocó dentro del sagrado recinto a Apolo el dios del fuego, suplicándole con su adorado corazón que protegiera la ciudad que iba a fundar, la segunda pérdamo troyana. Dice la historia que este íncrito varón consultó a Apolo interrogándole acerca de qué lugar le designaba para establecerse. Entonces la tierra tembló espantosamente. El héroe y su gente agazapados y abrazados al suelo, poseídos de un misterioso temor, escuchó y escucharon todos, la terrible voz de Febo Apolo que decía, Fuertes descendientes de dárdano. Para estableceros de modo perdurable habéis de buscar la tierra de donde sois originarios. La primera que os ha llevado en su seno. Allí la estirpe de Enias dominará todo el país, y los hijos de sus hijos y los que nazcan de aquellos. Cuenta el épico líder que después de escuchar el oráculo de Apolo lleno de preocupación pensaba cuál podía ser la tierra más remota de su origen, pero su anciano padre que recordaba vivamente las viejas tradiciones de familia dijo. Escuchad, jefes, el nombre de nuestras esperanzas. La cuna de nuestra estirpe es Creta, isla que se halla en medio del piélago inmenso. Está poblada de ciudades poderosas que son otros tantos estados ricos. De Creta nos vino a los troyanos el culto de Cibeles, la madre divina Kundalini, con su carro que arrastran los leones. De ella el bronce y otras artes que hacen poderosos a los humanos. Vayamos, pues, a Creta, que no está lejos, pues si Júpiter, el Cristo, nos manda viento favorable, estaremos allí en tres días. Llegó a nuestros oídos dice Enias el rumor de que el rey de Creta y domenio, que fue nuestro enemigo, pues luchó junto a los saqueos en Troya, se había marchado de la isla, y con su ausencia nuestra llegada a este país sería mucho más favorable. Con el corazón esperanzado continúa diciendo Enias estuvimos a bordo, nuestros marineros rivalizaron en agilidad y rapidez. Unas veces vogando otras manejando las jarcias, impulsados por favorables vientos de popa, abordamos a Creta sin contratiempo, y allí fundé otra ciudad que, en memoria de nuestra antigua ciudadela, llamé Pergamea. Y aquel pueblo heroico y terrible capitaneado por Enias, el ilustre paladín troyano, se habría establecido definitivamente en esa isla, si una peste maligna y desastrosa no le hubiese obligado a pensar en hacerse a la mar en busca de otras tierras. En la descomposición y putrefacción de ese aire malsano el contagio siniestro infectaba desgraciadamente todos los cuerpos, unos caían fulminados con el rayo de la muerte, mientras otros se arrastraban como espectros fatales desencajados por la fiebre. Un viento abrasador dice Enias quemaba nuestras cosechas y la tierra parecía rehusarnos el alimento. En la mente de Enias, furibunda se desató la tempestad del pensamiento y desesperado como un náufrago agarrado a la roca cruel, pensó en regresar al santuario de Apolo el dios del fuego, para consultar el oráculo nuevamente. Pero aquella misma noche, en esas horas deliciosas en que el cuerpo duerme y el alma viaja en los mundos superiores fuera del organismo físico, se encontró Enias con sus dioses penates, los genios tutelares de su familia, los ginas, los ángeles de Troya. Y hablaron los señores de la llama. No es necesario.